¿Qué es el municipio de Canarias? Esta apuesta nos lleva a tener en el mismo conjunto tres campos de fútbol, uno de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 5, dos pabellones deportivos cubiertos, una piscina con dos vasos, gimnasio, seis canchas de pádel, dos canchas de tenis y dos de esquadras. Y además no solo es este conjunto sino que por otro lado pues estamos también, esto forma un conjunto de unos 50.000 metros cuadrados y que está junto a otra instalación de deporte al aire libre que se va a incorporar también al uso público de unos 60.000 metros cuadrados que lo hará próximamente. Y a esto pues si era poco se añade también que tenemos un centro educativo dentro del municipio que es el Instituto de Enseña Secundaria donde en él se imparte un grado superior de educación físico-deportiva. Yo creo que tenemos un complemento bastante importante para desarrollar el deporte en nuestro pueblo. Una de las instalaciones que están dentro de ese complejo deportivo es la residencia deportiva municipal. Una residencia que tiene como unos 200 metros cuadrados útiles de superficie y con una capacidad para unos 32 usuarios, 32 personas. Esta residencia ha sido gestionada, fue inaugurada en el año 2015 y ha sido gestionada directamente por nuestro ayuntamiento. Y de forma esporádica, bueno pues ha sido utilizada, quizás pues el acontecimiento más importante que ha tenido ha sido la selección de fútbol de Zambia que ha estado ya haciendo uso ahora misma. Y bueno y pues un uso digamos esporádico, no con la intensidad y con la proyección y el aporte tanto desde el punto de vista social y económico para nuestro municipio como nosotros desearíamos. Dado que esta realidad era así y pues desde el punto de vista público queríamos darle un impulso mayor, el año pasado bueno pues sacamos a concurso esta instalación. Entendiendo que con ello pues especialistas del deporte, especialistas en la materia pues le podían dar un uso mucho más productivo y aportar más al deporte en nuestro municipio y a la isla y también desde el punto social y formativo y económico a nuestro municipio. Entonces esta adjudicación pues ha sido recientemente pues se le ha adjudicado a CBA Academy y bueno y hoy queríamos hacer esta presentación pública con la firma también de este contrato. Para nosotros significa un paso bastante grande cuando fuimos notificados de la posible, el concurso de la residencia deportiva, los años de trato que había tenido con Alexis, me di cuenta de las posibilidades que existían en este municipio de La Matanza. Este municipio de La Matanza tal y cual como ha dicho el señor alcalde, tiene unas instalaciones de primerísimo nivel de mi punto de vista a nivel de ayuntamiento en todas las islas. Llevamos 11 años trabajando día tras día en la isla de Gran Canaria y tenlo por cierto que no hemos encontrado unas condiciones tan óptimas para trabajar como las tenemos aquí en La Matanza de Acentejo. Esto para nosotros es un sueño como academia, un sueño para realizar algo conjuntamente con el ayuntamiento de La Matanza de Acentejo y con el club de baloncesto La Matanza. Hemos hablado, hemos tenido diversas charlas con los distintos entrenadores del club y estamos convencidos de nuestro proyecto en común en ayudar a los niños y niñas del municipio en cuanto a formación de jugadores, formaciones de niños en el trabajo académico, en el trabajo deportivo, en la responsabilidad deportiva, que puede todo lo que significa ser un jugador de baloncesto, un aficionado del baloncesto, pues aquí lo vamos a intentar hacer a lo máximo posible. Vamos a involucrarlos en todos aspectos de la vida social de La Matanza de Acentejo. Todos nuestros niños que estarán viviendo en la residencia estarán empadronados aquí en el municipio, serán unos más del municipio, trabajaremos conjuntamente con ellos, tenemos a todos nuestros niños de habla hispana, podrán ir al instituto aquí de La Matanza de Acentejo, se van a sentar aquí con los niños de La Matanza, serán unos más y creo que vamos a crear un proyecto bastante único en las islas. Bueno, yo creo que la CBA llegué allí para jugar en el Le Plata y mi objetivo no era ir a Estados Unidos, entonces yo creo que viviendo en la CBA, conviviendo con gente que tiene ese sueño ir a Estados Unidos, pues me empecé a creer que podía ir a Estados Unidos, podía sacarme una carrera allí y yo creo que les debo mi educación ahora mismo, mi educación y mi carrera deportiva, entonces les estoy muy agradecido a la CBA y yo creo que es un sueño estar ahí en la CBA un año para poder optar a ir a Estados Unidos, conseguir una beca y seguir formándote como jugador y como persona. Estando en la CBA todo el mundo tiene esa mentalidad de ir ahí a trabajar, a formarte como persona, como jugador, entonces yo creo que tienes que ir preparado mentalmente y tienes que saber a lo que vas, tenerlo claro para dar tu 100% en la CBA y poder formarte como jugador. Yo creo que sí, además como ha dicho Rob, ahora con las instalaciones que pueden tener aquí en La Matanza, yo creo que puede ser un empujón muy grande para ellos, además la CBA es tener la mentalidad de trabajar, 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 seguir mejorando y estar preparado para esa oportunidad si se da en un futuro. Para mí fue el mayor paso de mi vida, puedo decir, donde me ofrecen la oportunidad de seguir con mi vida, mi vida universitaria, de estudios y el poder compaginar el baloncesto con los estudios, que es lo más difícil probablemente hacer aquí en España, aquí básicamente tienes que decir entre una cosa o la otra y en cambio en Estados Unidos puedes sacarte tu carrera universitaria y seguir tu carrera deportiva al mismo tiempo y si puedes vivir el baloncesto perfectamente y si no tienes una carrera universitaria allí, que la puedes emplear en cualquier lado del mundo y esta fue la decisión. Venir a pasar por la CBA ha sido la decisión más importante de mi vida y yo creo que ha sido la acertada. Una vez que ya estás entrenando y te vas notando cómo mejoras y cómo vas creciendo como jugador, vas diciendo, lo puedo conseguir, lo puedo conseguir y se te van cumpliendo los objetivos y si no cumples sus objetivos, pues plantéate otras metas y así es como funciona la vida deportiva en la CBA. Es como el primer paso, un puente al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!